¿Qué significa soñar con ladrones? El significado de soñar con ladrones no dista mucho de lo que estas personas representan en la realidad. Un ladrón es una persona que se aprovecha deliberadamente de otro ser humano y le quita lo más preciado que ha obtenido gracias a su esfuerzo. Pero, en palabras generales ¿qué significa soñar con ladrones? Es una premonición de que alguien te robará o su significado tiene una vertiente mucho más profunda y relacionada a tu propio ser. Soñar con ladrones. Un augurio de pérdida o robo. Los ladrones han existido desde que el hombre formó la primera sociedad. Muchos dicen que es un trastorno de la personalidad o simplemente la conducta irresponsable de alguien que tiene una escala de valores totalmente diferente a la mayoría. Soñar con ladrones puede ser un augurio de una pérdida o una premonición de robo, pero para ello debe haber ciertos factores. Soñar con ladrones en tu hogar. Soñar que tu hogar es tacado por ladrones es un muy mal augurio, pese a que no se trate de una premonición. Este sueño te dice que alguien irrumpirá en tu vida o en la vida de alguien de tu hogar y no será una persona buena, ya que podría traicionarte o burlar la confianza de todas las personas que viven en tu casa. Soñar con ladrones en tu trabajo. Si uno o más ladrones atacan tu lugar de trabajo, eso simboliza que tendrás que desconfiar de algunas personas en tu lugar laboral, ya que hay posibilidades de sufrir una grave traición. Este sueño se relaciona a lo que otras personas podrían querer de ti o a personas que pueden estar pensando en robarte el crédito por una idea que tuviste, así que debes tener cuidado. Soñar con ladrones muertos. Si eres testigo de un robo en un sueño o si sufres algo así en tu propio hogar, pero los ladrones resultan muertos, eso quiere decir que tendrás la astucia para identificar a quién podría traicionarte muy pronto. Este sueño es un buen augurio, ya que asegura que saldrás bien de cualquier situación de peligro a la que te enfrentes pronto. Soñar con ladrones en un banco. Estar en un banco y que éste sea atacado por ladrones en un sueño es un muy mal augurio para tus finanzas y para tus proyectos en general. Este sueño te dice que pronto enfrentarás un fracaso económico, pero no será tu culpa, sino que será responsabilidad de otras personas, ya sea directamente o de manera indirecta. Tipos de ladrones en los sueños. Hay ladrones con la figura típica que asociamos a ese tipo de personas que se aprovechan del esfuerzo de otros, pero hay ladrones que pasan totalmente desapercibidos en nuestra sociedad y que por mucho que tratemos verlos no los encontraremos. Cada tipo de ladrón tiene una interpretación diferente, ya que cada experiencia onírica con alguno de ellos tiene algo para enseñarte. Soñar con ladrones violentos. Los ladrones violentos simbolizan tus pérdidas más dolorosas, así como también te advierten de la presencia de una persona potencialmente peligrosa para tus intenciones y para tus proyectos personales, lo que probablemente no terminará muy bien si no sacas a esa persona de tu vida. Soñar con ladrones pacíficos. Este sueño te augura pérdidas económicas o un proyecto fallido, pero cuyo impacto no será devastador, ni tampoco hará que tu vida se vuelva mucho más complicada, sino que será solo un traspié más en tu camino. Soñar con ladrones políticos. Los ladrones que visten cuello y corbata son los más peligrosos dentro de nuestra sociedad, ya que su robo es silente y aceptado por todos. Si sueñas con ellos, eso significa que vivirás una situación legal de carácter negativo y totalmente injusta, por lo que deberás gastar mucho tiempo para intentar solucionarla. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube si todavía no lo has hecho, hay vídeos nuevos cada día.